se habla mucho de la autoestima pero con qué acciones prácticas y concretas la podemos fortalecer en cualquier día común con una mejora notable en nuestra sensación positiva hacia nosotros mismos el día de hoy te voy a compartir ejercicios prácticos para mejorar tu autoestima desde ya así que sigue viendo el vídeo de principio a fin no te muevas porque ya comenzamos bienvenidos a creces psicólogos a tu espacio de salud mental te invitamos a ser parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y no te pierdas el contenido para ti y para mejorar tu salud mental hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer una mujer que tenía muchas cosas admirables entre ellas era lista sensible detallista responsable y muy apasionada por su trabajo y por ayudar a otros sin embargo aunque parezca raro era la última en ver estas virtudes en ella constantemente se encontraba tratando de buscar parecerse más a otras personas buscaba también perseguir las expectativas de los demás hacia ella y también había aprendido a priorizar las necesidades de los demás antes que las suyas se había metido en la trampa de la perfección pues no toleraba que algo le saliera mal y si algo no salía como ella esperaba entraba en una autocrítica profunda que incluso terminaba por afectar su estado de ánimo y sus relaciones interpersonales hasta que un buen día comenzó a hacer cosas para sí misma entre ellas acudir a terapia ahí descubrió que estaba lastimando su propia valía y aceptación de sí misma por lo que emprendió el viaje de perdonarse y de empezar a darse el lugar que merecía ante ella misma este tipo de historias nos muestran que hacer ciertos ajustes nos llevan a poder mejorar muchas cosas para nuestra salud mental y nuestra autoestima y vale la pena regalarnos el esfuerzo de aprender a observarnos y aceptarnos como somos para nataniel brandon la autoestima tiene que ver con el hecho de quererse y de aceptarse a pesar de no ser guapo inteligente o increíble pensar a pesar de los propios errores y limitaciones el reconocer imperfecciones y no ocultarnos enmascarando quienes somos no es verse en el espejo y repetirse qué guapo soy que inteligente que veloz aunque realmente no lo seamos no es auto engañarnos es dejar de condicionar nuestro amor propio a costa de lo que deberíamos ser es vernos al espejo de frente sin engaños y encontrar en esa imagen la propia identidad y valía en esta línea de ideas se pueden trazar una serie de ejercicios que te pueden ayudar a este propósito de mirarte de manera más comprensiva amorosa y realista ejercicio número 1 practica la escritura para el autoconocimiento una de las claves en nuestra autoestima es el poder conocernos a nosotros mismos de una manera profunda y consciente para ello ayuda mucho a tener prácticas de escritura terapéutica escribir de esta forma te puede ayudar a tener una visión más realista de ti mismo a sostener un diálogo propio con tu cuerpo con tus emociones a tener una actitud más comprensiva favorece tener una mejor relación con uno mismo un ejercicio práctico puede ser llevar un diario que se llame quién soy elige una libreta en la que puedas llevar este diario por la la haciendo un collage que refleje tu personalidad el collage lo puedes hacer usando imágenes de revistas o lo puedes hacer en una computadora acomodando en una hoja diferentes imágenes que te describan ya que tengas una libreta lista divídela en cuatro partes si la libreta es de 100 hojas divide cada parte en 25 hojas la primera parte tendrá un separador en donde puedes escribir cosas de los momentos más bonitos y agradables que has tenido puedes escribir las cosas que te han pasado o las cosas de el día la siguiente parte podrá estar dedicada a pruebas superadas igualmente pueden ser pruebas que recuerdes del pasado o del día la siguiente parte será dedicada a lo que descubres de ti en este día y la última parte escribirá las reflexiones más importantes puedes ayudarte de frases que te hagan pensar y después escribir lo que reflexionas de cada una de ellas este diario será una herramienta de autoconocimiento que disfrutarás mucho y lo tienes al alcance las 24 horas y los 7 días de la semana te dejaré de regalo un formato que puede servir de apoyo búscalo en la descripción de este vídeo ahora que si deseas profundizar y crecer más en tu proceso de autoconocimiento con una orientación te he preparado un material muy adecuado a través de un libro de ejercicios de escritura terapéutica que te guiará con actividades prácticas y maravillosas para trabajar tu autoestima lo puedes descargar en línea también puedes imprimirlo y darlo de regalo a alguien que quieras mucho en la descripción de este vídeo encontrarás más detalles de en qué consiste y cómo puedes adquirirlo ejercicio número 2 propósito del día intenta tener un propósito al día coloca en tu celular o en una agenda o en una nota del refrigerador metas o propósitos que puedas alcanzar al día o incluso a la semana elige cosas que realistamente puedas alcanzar cosas para las que tengan los recursos para lograrlas por ejemplo tal vez deseas como propósito practicar ejercicio anota en un post-it una frase que te motive o escribe tu propósito concreto por ejemplo 20 minutos de caminata al día si lo logras reconocete por ello si te cuesta concretarlo evita caer en la autocrítica revisa que puedes modificar para lograr el propósito y vuelve a empezar cada vez que logramos pequeñas metas estamos favoreciendo la autoconfianza te dejaré de regalo un formato que puede servir de apoyo búscalo en la descripción de este vídeo ejercicio número 3 elogios una actividad para practicar a diario puedes realizarla por la mañana o por la noche antes de acostarte consiste en verte frente al espejo evitando juicios tienes que intentar verte de la manera más amorosa y comprensiva posible una vez frente al espejo tienes que decir algo que te gusta de ti o algo bonito o agradable hacia ti también tienes que decir algo que te agradeces y algo que te perdones hablar contigo y aprender a verte sin juicios es una excelente actividad para tu autoestima intenta ponerla en práctica y nota la diferencia como puedes ver estas actividades las puedes practicar de manera cotidiana y pueden impactar tu autoestima lo importante es tomar la decisión de priorizar la relación que tienes contigo y dedicar parte de tu día a mejorar esa relación deseo que estas recomendaciones te ayuden a mejorar tu autoestima recuerda que te dejo en la descripción de este vídeo un formato de regalo para poder realizar el ejercicio de tu diario personal y 2 si deseas tener una guía súper especial para mejorar tu autoestima puedes contar con esta herramienta que he realizado para ti donde encontrarás ejercicios prácticos de escritura terapéutica para mejorar tu autoestima si te ha gustado este vídeo házmelo saber con tu like compártenos en los comentarios qué ejercicio te ha gustado más también comparte este vídeo a quien crees que pueda hacerle de ayuda y suscríbete al canal para que sigas aprendiendo a cuidar tu salud mental te dejo estos otros dos vídeos para tu autoestima yo soy Eris Sánchez y nos encontramos hasta la próxima